Buenas noches, hoy es miércoles 4 de noviembre y vamos con las noticias más destacadas que han ocurrido en el GIN y comarcas titulares y comenzamos. Bienvenidos. La nueva directora Provincial de la Mujer visitó ayer las instalaciones de nuestra ciudad y avanzó algunas de las líneas con las que se va a trabajar haciendo hincapié en la lucha contra la violencia de género. Vietor celebrará este fin de semana, concretamente el sábado, el llamado rito de envío de las cofradías y hermandades pertenecientes a la diócesis de Albacete y que se realiza cada año en una localidad de nuestra provincia. Hablaremos de la temporada de recogida de setas, en concreto los níscalos, tan apreciados en nuestra tierra. Además, le mostraremos una pieza que no se encuentra tan fácilmente. Acabaremos el informativo con la entrevista a un grupo de alumnos de Rispisua Belmonte y a una de sus profesoras que el viernes estrenan en el Teatro Victoria la película realizada por ellos. And they are well known. Ayer por la tarde se nos convocaba a los medios de comunicación a una rueda de prensa en el centro de la mujer aprovechando la visita a nuestra ciudad de la nueva directora provincial que intervino en esta comparecencia junto a la concejal del área. La responsable de este departamento de Albacete presentó sus ideas, objetivos y quiso conocer las instalaciones y recursos de nuestra ciudad. El motivo de su presencia hoy aquí, además de conocer a los profesionales que prestan sus servicios en el Instituto de la Mujer y de los propios recursos con los que cuenta nuestra localidad, es el de reforzar las políticas encaminadas a promover las condiciones idóneas que hagan posible la consecución de la igualdad real y efectiva entre todas las mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. Y ello pasa necesariamente por promover actuaciones de sensibilización, prevención y asistencia para garantizar el derecho que tienen las mujeres a vivir sin violencia de género, cuales quieran que sean las formas en que ésta se manifiesta. El gobierno de Castilla-La Mancha se compromete a hacer un verdadero esfuerzo para alcanzar la igualdad real de ambos sexos en nuestra comunidad, manteniendo y dotando de los recursos necesarios para lograr este objetivo. La nueva directora de la Mujer ya estuvo en la carrera de la Mujer de Jim, pero ayer por la tarde fue su presentación oficial en nuestra ciudad. Agradecerte Rosa que me has invitado a estar aquí esta tarde a conocer de primera mano el trabajo que se está haciendo en políticas de igualdad, en políticas de mujer, desde el Centro de la Mujer y los recursos de acogida. Sí que es cierto que estamos haciendo un recorrido por toda la provincia, conociendo los centros de la mujer y los recursos de acogida de toda la provincia. Son muchos, deberíamos de tener más, algunos se cerraron en la última legislatura, pero no voy a hablar de la herencia recibida. No nos vamos a limitar, el gobierno de Castilla-La Mancha no va a hablar de la herencia recibida. Vamos a hacer frente a los problemas que tenemos hoy. Vamos a hacerle frente con pasos firmes y claros para que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, con derechos y con igualdades entre hombres y mujeres. Con hacer de primera mano lo que están haciendo en los Centros de la Mujer, en el Centro de la Mujer de Jim, que es un referente en Castilla-La Mancha y en la provincia de Albacete, el cual se gestiona, como sabéis, con la colaboración del Instituto de la Mujer, formando así una red de centros en toda Castilla-La Mancha, que además es una red de centros que no tendría ningún sentido sin la colaboración de las administraciones de los ayuntamientos. Remarcaba la directora la colaboración entre instituciones y su compromiso con la igualdad, hacía especial hincapié en la violencia de género. La violencia contra las mujeres es la expresión más grave y más devastadora que hay en esta cultura, que existe en esta cultura, que no solo destruye vidas, que no solo mata, sino que no deja que se desarrolle los derechos, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y las libertades de las mujeres, que tanto nos cuesta. Podemos presumir de haber creado una red importante de recursos para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Además, puedo presumir o podemos presumir en Castilla-La Mancha de que fuimos los pioneros a nivel incluso, me atrevería a decir, de Europa, creando esta red de centros de acogida, de casas de acogida, de centros de urgencia, de centros de atención a mujeres jóvenes, de teléfono gratuito 24 horas, que además no queda registro, que siempre aprovecho para repetir el número de teléfono para cualquier mujer que lo necesite, 900-100-114, que no solamente es atender, asesorar, informar a las mujeres de Castilla-La Mancha, en concreto a las mujeres de Yin, sino que además tiene una función muy importante, que es el trabajo en prevención. Por eso queremos relanzar las campañas de prevención en centros educativos con el alumnado, con los agentes educativos que participan en estos centros, como puede ser el de LAMPA, los profesores, profesoras, el consejo escolar y, bueno, todo el colectivo educativo que participa. La directora agradeció el trabajo de todos los que se encuentran en el Yin y en los centros de la mujer de toda la provincia. Estaba satisfecha con el estado de las instalaciones. Nos va a permitir continuar con las políticas, sobre todo la prioridad es la erradicación de la violencia de género, la violencia machista y con las campañas. Tenemos unas instalaciones que además pertenecen al ayuntamiento. Desde el Instituto de la Mujer colaboramos en la financiación de los recursos, sobre todo en materia de personal, pero solo en todo personal del ayuntamiento. Y, bueno, Yin puede presumir de unas instalaciones de un centro de la mujer equipado con unas grandes profesionales y un gran profesional, que tenéis un chico de un administrativo ahí de él. Y desde luego, bueno, pues en la provincia tenemos 14 centros de la mujer. Y, bueno, estoy recorriéndolos. Dentro de un año os puedo decir cómo están todos. Bueno, o dentro de una semana porque estamos de maratón visitando todos los centros de la mujer. Y, por último, hacían un llamamiento a las actividades que se organizan en toda España, con motivo del Día contra la Violencia de Género, también en Egin, desde este sábado. Invito a todas las mujeres y a todos los hombres a que participen en esta marcha contra la violencia de género. Aparte se presentará, por parte de la directora de Areceli Martínez, se presentará este viernes, el día 6, la campaña contra la violencia de género que tenemos para el 2016, para el 2015, con motivo del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. A ver, a nivel local, a nivel local entendemos que son muchas las mujeres que tienen bastantes dificultades como para ir, personarse físicamente a la marcha que se va a celebrar en Madrid, pero son muchas las razones que tenemos para apoyar esta marcha. Y, aunque no sea con la presencia física, sí que a nivel del Ayuntamiento se va a colgar en el balcón del Ayuntamiento una pancarta conmemorativa en apoyo y en solidaridad a esa marcha y se leerá un manifiesto. Luego son numerosas las actividades que se van a realizar durante todo el mes de noviembre, que culminarán con las actividades más vistosas, esperamos que así sean, el día 25 de noviembre, en contra de la violencia, como forma de erradicar la violencia de género y en apoyo y solidaridad a las mujeres que sufren esta lacra social. Dejamos ahora nuestra ciudad y hablamos del rito de envío, una suerte de convención provincial de cofradías y hermandades pertenecientes a la diócesis de Albacete y que cada año visita una localidad. Se celebrará este sábado en el vecino municipio de Lietor, que la alberga por primera vez y con un programa que el equipo diocesano y las cofradías y hermandades de allí han preparado con mucha dedicación. Han visitado nuestros estudios precisamente para contárnoslo. El día 7 tenemos el acto del rito de envío, que dentro de las actividades que hace el Secretariado de Religiosidad Popular de Hermandades y Cofradías de Albacete, pues es el acto que inaugura el curso para las hermandades y cofradías y para todas las de la diócesis. Nos congregamos cada vez en un pueblo, esta vez hemos elegido Lietor porque siempre habíamos elegido pueblos más grandes, pero queríamos llevar a un pueblo pequeño para concienciar a las hermandades y cofradías de pueblos similares al nuestro de que estamos todos dentro de la diócesis y que este rito de envío es para toda la diócesis de Albacete. Ya que estamos en la televisión de Guillín, puedo decir que quiero hacer un llamamiento especial a la comarca de aquí de Guillín, pues a Tobarra, a Guillín, a Ontur, donde se ve estas imágenes, Fuente Álamo también, donde seguramente nos estarán viendo y que nos acompañen el día 7 junto con las demás cofradías que están todas convocadas, todas las de Albacete, son más de 100. Estará en este rito de envío el obispo ciriaco benamente en el templo parroquial de Santiago junto al ayuntamiento. Concluirá con la celebración de la Eucaristía a las 5 de la tarde y Antonio Avellán del Obispado informará sobre los trámites necesarios para inscribir cofradías y hermandades en el Ministerio de Justicia. Habrá varias actividades que también nos explicaban. Estamos siempre con un recibimiento a las personas que vienen de fuera, de la población donde se celebra, luego hacemos una ponencia para presentar el pueblo, luego hacemos una ruta turística de la población donde estamos, luego celebramos una comida de hermandad donde nos juntamos y compartimos vivencias y luego por la tarde es cuando realmente viene lo que el rito del envío. El rito del envío consiste, cada hermandad lleva su estandarte, acudimos en una especie de procesión al altar mayor del templo donde estemos y allí viene el obispo, viene el canciller, viene el secretario de religiosidad popular, nos da una bendición y nos envía a la calle a transmitir esa catequesis que hemos aprendido durante todo el año y que empezamos en ese curso, a transmitirla a la calle y llevarla a la calle. Bueno, sí, este año vamos a tener una ponencia especial que normalmente no se tiene, que es la del canciller, que va a exponer, va a explicar a las hermandades que nos vamos a congregar allí el tema de los estatutos canónicos. Hay muchas hermandades o cofradías, o bien que no tienen o bien que los tienen civiles. Entonces, para encauzar con la norma normativa, para que todas las hermandades y cofradías tengan estatutos canónicos, va el canciller para explicarnos y alentarnos a que todos cumplamos con esa normativa. El importe de la comida es lo único que hay que abonar, que se puede hacer a la entrada del restaurante, serán sobre 20 euros y para la inscripción en este rito de envío, que es totalmente gratuita, se puede hacer en la cuenta de correo encuentrodermandades.com o en el teléfono 651-8658-09. Más información también en www.cofradías.info. Independiente de si son patronales o penitenciales, están todas invitadas y todas convocadas. Puede ser que alguna no esté censada y no le ha llegado la misiva de que tienen que acudir, pero todas las hermandades y cofradías de la diócesis de la receta están invitadas y están convocadas para acudir independientemente de la imagen que porten o si son patronales o penitenciales. Para Elietor, lo primero, que sea el primer pueblo de estas características, más pequeño que donde se hace ver antes, como por ejemplo aquí en Ellín, pues para el pueblo significa pues a nivel turístico mucho, a nivel religioso más todavía, porque las hermandades de Elietor y cofradías de Elietor tratamos siempre de estar unidas y compartir con todas las demás de Albacete este rito de envío y que sea precisamente nuestro pueblo, nuestra parroquia, pues es muy importante para nosotros. Para terminar, nos hablaba también de la imaginería y la Semana Santa de Elietor, que está muy reconocida en la comarca. Las imágenes de Elietor son preciosas. La última que hemos adquirido, que ha sido la hermandad del Padre Jesús, es el Cristo que aparece en el cartel, que es el Cristo de la Veracruz, que es de Juliana Arias, que es una escultora joven. Pero las demás imágenes son de Sánchez Lozano, o de Salcillo, o de Roque López. Tenemos nueve cofradías penitenciales, una patronal, la patronal también es de Salcillo, que es la Virgen del Carmen, que está ahora mismo en las Edades del Hombre, en la exposición universal de las Edades del Hombre. Las procesiones son por calles muy estrechas, normalmente por lo que llamamos la judería en Elietor. Los tronos son pequeños, las hermandades no son muy grandes en cuanto a número, pero sí en cuanto a fervor. Y puedo asegurar que estando tan cerca de otras poblaciones, mucho mayores, pues no tenemos la dimensión en personas como pueden tener, por ejemplo, aquí en Ellín, porque estamos aquí en Ellín, pero sí que es una Semana Santa muy bonita. En Ellín se celebró el rito de envío en 2011, mientras que el año pasado, 2014, fue en Tobar. Con la llegada del otoño y las primeras lluvias, son ya muchos los aficionados a la recogida de setas que han salido al campo a buscar estas preciadas piezas. La zona norte de nuestra comarca y, sobre todo, la Sierra del Segura, ya están recibiendo muchos señineros apasionados por este mundo. El hongo más codiciado, sin duda, en Lisca, lo que ya podemos encontrar en las cocinas de muchas casas y bares señineros. Y si encima vienen a nuestros estudios con uno de 400 gramos, pues imaginen el gusto. Uno guisca, ¿no? Uno guiscano, pero uno en especial pesa 400 gramos, que se puede ver, lo tengo ahí. Y la verdad es que me ha dado mucha alegría al verlo y está bien. Has cogido muchos, pero ese solo ya pesa como la mitad. Ese ya va a terrecuer todo, si hace un mes también, con cuatro, un kilo, cuatro también. Y ese ya hoy, yo creo que es más grande que ese, yo no he visto nunca. ¿Ese es el más grande que has visto? Sí, ese es el más grande. Y ya, pues, el más pequeño, pues, bastante. Todos los días estoy traiendo dos kilos, tres kilos todos los días. ¿Dónde lo has encontrado? Este ha sido de Riopal, hoy he ido a Riopal. Pero por aquí también, allá, por cualquier sitio que se críen, salen ya. Estamos en fecha de eso. Con la fuerte tormenta que ha pegado, ¿está saliendo? Sí, ahora están saliendo. Y más pequeños, sí. Ya salen por todo, ya están saliendo ahora. ¿Y estos tan grandes, están muy escondidos o cómo los encontráis? No, estaba descubierto, estaba, sí. Suelen estar, también podría haber estado en alguna mata, pero también me he encontrado grandes como este, más pequeño, en una mata. Pero este ha descubierto, debajo de un pino, tapado con las jumas. Como habían otros también grandes, que no eran buenos, eran malos. Al verlo, claro, tapado, digo, ese era otro malo. Pero una vez le he quitado las jumas de encima y le he visto que era bueno. Y he empezado para ir a mirar y encontrándome más y cortando. Y esto lo he dejado para el final, porque me daba, de verlo así, sembrado, me daba alegría de verlo ahí. Eso da alegría y traerlo a casa más. Claro, más todavía. Si voy a llevarlo a mi madre, que lo vea también ahora, y a la familia, es que está bien. Es que da gusto verlo ahí. ¿Y ese para quién es? ¿Ese te lo comes tú o...? Ese lo voy a dejar de momento dos o tres días y ya nos juntamos la familia y lo comemos. Me asumiré acá a mis padres, porque esto, aunque esté una semana en el frigorífico, no le pasa nada. O sea, que se mantiene. Y está muy sano, está sano también. Con un níscalo de ese tamaño se pueden comer varios. Sí, ya claro, varios. ¿Cómo los hacéis los níscalos? Pero eso a la plancha, así, a fuego lento, se echan muy bien. Un chorro de aceite y fritos, vamos. ¿Empezó la temporada ahora de los níscalos, Adolfo? ¿Tú llevas mucho tiempo cogiendo? Claro que llevo ya. O sea, empecé en la feria de gin, que no sabía nadie que había por ahí, pero entré una nube por un sitio que yo sabía, fui y me traje tres cesticos, como en tres veces. O sea, me traje como seis kilos, dos kilos cada vez que llevas. ¿Y cuántos años llevas cogiendo níscalos? Pues esto desde el crío, de siempre, con mis padres, con mis tíos y siempre. El monte me gusta más que estar por ahí, me gusta más el campo que la capital, ¿sabes? Y para coger aquí los lleneros se suelen ir para la sierra, ¿no? Sí, claro, pues hay muchos sitios, Molinico, Riopa, Patena de Madera, Bogarra, Arcadozo. Arcadozo este año no ha lloviado para allí mucho, pero bueno, también puede ser que salga con estas nubes últimas. Eso sí, hay que saber, ¿no? Porque están los malos que hay que saber diferencial. Claro, no, estos se conocen, estos no hay pocos. Hay unos muy parecidos, yo he llegado a cortar algunos que pensaba que eran buenos, por arriba eran buenos. Pero al mirarlos por abajo, no. Porque el color ese rojo que tienen los buenos no lo tienen los malos. Pero por arriba son idénticos, por la parte de arriba. O sea que ya ves, se puede ver cómo... ¿Sabes? El color rojo tan bonito que tiene, pues eso no te puedes confundir con los demás, no se confunde con los demás. Bueno, pues Adolfo, a disfrutarlo y enhorabuena. Y mañana, pues nada, ahí me he traído unos tres kilos también, tres kilos por ahí. Y ayer otros tres kilos, que se le lleve el sexto a mi madre. Entonces, mañana voy a por otros tres kilos, el sexto este todo el día lo lleno. Lo lleno y me vengo. Tampoco... y ya pues para la familia que lo disfruten y... Pues nada, muchas gracias y... Y vamos hoy, como todos los miércoles, como todas las semanas, a hablar de deportes, del A de Beijing, del baloncesto y también del voleibol, en este caso. Nueva victoria del equipo de Jesús Marín, de voleibol, que da la sorpresa con un resultado de 2-3 en cancha del Almanza. Con este nuevo resultado, el Juventud de Beijing se coloca líder del Grupo B dentro del Campeonato Regional de Castilla. La mancha femenino por encima del Albacete, Escolapios, Almanza y el Salobral de Albacete. Se jugaba el pasado sábado, a las 4 y media de la tarde, la cancha del pabellón municipal de Almanza. Partido de nivel importante, con jugadas largas tanto en ataque como en defensa. Desolación en la plantilla almanseña al final, que a pesar de mantener en cancha a su jugadora estrella, Laura Navarro, no pudieron, con su juego de ataque, doblegar a un Egin totalmente concentrado en defender y buscar espacios libres para este preciado punto que daría la victoria final. En cuanto al Campeonato Cadete masculino, aprovechando el descanso del próximo fin de semana, coincide el inicio de la Liga Regional Cadete masculina, en la que habrá tres Egineros desplazados a Murcia. El ADB Egin de baloncesto saldó con una nueva derrota a su segunda salida consecutiva lejos de casa, en este caso al caer de manera clara, 75-55 en la cancha del Almanza. Aunque el marcador fue un tanto ficticio, ya que los Egineros se mantuvieron en disposición de ganar el derbi hasta la parte final del mismo. Tras una gran remontada, los Egineros viajaron a la cancha del líder, ahora con cuatro victorias y una sola derrota, con la idea de poder dar la sorpresa. En el tercer cuarto fue cuando Egin logró un parcial de 0-14 que encogía el marcador hasta 57-46, pero cuando los Egineros estaban crecidos ante una almanza con duda, surgieron un par de decisiones más que controvertidas en contra de los intereses del ADB, que llevaron el duelo hasta el 63-46 a falta del último periodo. El último cuarto apenas tuvo historia hasta que se llegó al 75-55 final, la primera vez en la temporada que Egin recibe más de 70 puntos, mientras que se sigue echando en falta una mayor producción ofensiva, fundamental, sin ayuda para poder ganar fuera de casa. Después de estas dos salidas ADB, Egin volverá el sábado a jugar como local ante un Tobarra, que viene de ganar 94-48 a Daimiel, y ya suma cuatro victorias y una derrota. Gracias. 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 Gracias.